Baza del Grupero presenta Desde nuestra base de operaciones en Tepito, México A Germán Montero Su nuevo álbum, El Cantante Pidiendo que vuelva, soltándole al cielo Que se haga un milagro y se apiade de mí Donde se les prende la pijama Ya son muchas las cosas que te voy a comentar Cómpralo ya en todas las tiendas digitales Es Baza del Grupero, tu música